Soy Florentino Pérez, presidente del Consejo General de Enfermería de España. El Consejo General de Enfermería ha presentado hoy una querella ante la Sala de la Penalidad del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno y contra el Ministro de Sanidad, así como varios cargos de su departamento. Esta querella no es la única interpuesta por la Organización Colegial de Enfermería, ya existen otras actuaciones penales interpuestas por Consejos Autonómicos y Colegios Provinciales de Enfermería de toda España contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias, ya sean provinciales o autonómicas, y gobernadas por todos los partidos políticos. De hecho, a nuestra querella se van a poder adherir los Consejos Autonómicos y Colegios Provinciales de Enfermería si así lo estiman oportuno. Somos enfermeros y enfermeras, y la única motivación que nos mueve es la seguridad de todos los profesionales sanitarios, así como la salud de nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que por encima de toda la ideología o partidos políticos tenemos que defender. En la querella que hemos presentado se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores que está penado en el Código con prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. También se imputan otros delitos que podrían haberse producido, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte. La decisión de interponer esta querella fue adoptada por unanimidad en la Comisión Ejecutiva del Consejo General ante la situación insostenible que están viviendo los profesionales sanitarios. Como saben, se están jugando la vida y la de sus familiares diariamente, al no tener suficientes materias de seguridad para protegerse la asistencia de los pacientes con COVID-19. Y prueba de ello es la oleada de contagios de profesionales sanitarios, así como el fallecimiento de bastantes de ellos. A esta situación tan grave hay que añadir la entrega de materiales defectuosos a los profesionales, como las mascarillas que han utilizado durante diez días o el hotel sin la fiabilidad suficiente.